Con mucho cariño No te asustes de decirme la verdad Eso nunca puede estar así con mi mano Yo también tengo secretos para darte Y que sepas que no me sirven más Hay tantos caminos por andar Dime si no quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, dime si no quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si no quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si 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 quisieras andar conmigo Si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo Oh, cuéntame si quisieras andar conmigo